Bien, buenas tardes. Uy, qué poderío. Les traslado brevemente algunas consideraciones después del encuentro con el presidente, mal que hemos agradecido la invitación, como siempre hacemos, saben porque él ya lo ha referido y supongo que los portavoces que me han precedido también, que el presidente nos ha trasladado a todos algunas líneas de trabajo que anida en su ánimo que sean de trabajo compartido, que generen algunos consensos para trabajarlas, en algunos casos ante instancia administrativa de otra índole, pues puede ser el Estado, pues la Unión Europea. Y, por tanto, alguna reflexión que también le hemos trasladado al presidente sobre esos ejes. No le sabría decir si son los únicos que trata el documento, pero sí los que él verbalmente nos ha trasladado como prioritarios para su Gobierno. Por un lado, la reivindicación ante la Unión Europea del reconocimiento de una situación realmente extraordinaria de Andalucía en materia de agua que condiciona el normal desarrollo de actividades productivas que tienen una consolidación y un peso económico y social en Andalucía en equívoco. Tenemos el sector turístico, tenemos el sector primario, también el industrial. A ese respecto, decirles que le hemos puesto sobre la mesa que nos parece muy contradictorio con ese planteamiento que se mantenga la ley de legalización de regadíos en Doñana, que no se tenga el cuidado debido con la gestión del agua en nuestra tierra y que se permita la incorporación creciente de fondos y de empresas que no tienen ningún vínculo con Andalucía en las explotaciones agrarias y ganaderas de nuestra tierra, que se está dejando sentir también en el consumo excesivo de agua por parte de las mismas, que, bueno, con maximizar beneficios en los años en los que quieren mantener esa explotación activa, tienen suficiente. Hemos hablado también de la coyuntura política y lo que eso supone para Andalucía, de la necesidad de que en el contexto estatal, en el debate que se va a abrir y que probablemente se va a protagonizar en los próximos meses por parte de los territorios, Andalucía juegue un papel importante. Ahí el presidente nos trasladaba su preocupación por el futuro de la financiación autonómica. También ahí hemos sido claros y le hemos trasladado la preocupación que tenemos por la dificultad de abstraer el debate público, la conversación pública de ese eje bastante perverso de oportunismo y de agravio que nada se parece a los mimbres con los que se pergeñaron grandes acuerdos de país de hace varias décadas, donde se respetó la interlocución de todos los actores y donde se puso la mirada en soluciones que dieran fruto a medio y a largo plazo. Y en ese contexto le hemos dicho también que el modelo de financiación autonómica que Andalucía con mucho esfuerzo plasmó en un acuerdo que el propio Moreno Bonilla firmó debiera ser una hoja de ruta interesante para que Andalucía lidere esa negociación que tendrá que abrirse efectivamente para que Andalucía reciba los fondos que merece. No obstante, de la misma manera que nos parece contradictoria su demanda de recursos adicionales por nuestra escasez de agua mientras mantiene la ley de Doñana, hablar de la necesidad de una mejora de la financiación autonómica muy necesaria para Andalucía, pero manteniendo una política fiscal que es contraria al propio acuerdo de financiación autonómica que firmó Moreno Bonilla en Andalucía, nos parece también una contradicción que le hemos hecho ver. Hay un elemento que hemos querido que incorpore a esas negociaciones o diálogos, como le queramos llamar, que el Ejecutivo de Moreno Bonilla quiere tener con el resto de fuerzas políticas para esta legislatura y que además nosotros hemos pedido que se amplíe. Y es la necesidad inaplazable, si me permiten, de que haya un pacto andaluz contra la violencia machista. Y no estamos hablando de, en este caso, solo el diálogo entre las fuerzas políticas o entre los grupos parlamentarios. Saben que hay diversas iniciativas en este sentido dentro del Parlamento Andaluz. Estamos hablando de un pacto en el que se tienen que sentir concernidos todas las instituciones, sean ayuntamientos, sean diputaciones provinciales, sean instancias judiciales, sean fiscales, sean la comunidad educativa, por supuesto los colectivos feministas, las asociaciones de mujeres. Necesitamos generar efectivamente un marco de medidas, de propuestas, movilizar recursos que permitan no solo la evidente, deseable, imprescindible ayuda a las mujeres víctimas de violencia machista, sino fortalecer los mecanismos, los sociales, los educativos, los de toda naturaleza, que permitan que revirtamos el repunte de violencia. Y que, por tanto, seamos capaces de prevenir esas situaciones, no solo de minimizar sus consecuencias o ayudar a sus víctimas cuando ya se ha producido la agresión, sino tratar de generar unas condiciones para que esas agresiones no se produzcan, que evidentemente están fallando en la actualidad. Y ya le hemos avisado también de que esto será fruto de una iniciativa específica, pero que queremos que el Ejecutivo se sienta concernido por ella y que ponga a disposición de que tengamos un acuerdo de esa naturaleza, pues todo lo que pueda, como vamos a hacer desde luego desde por Andalucía y desde las fuerzas que lo formamos. Grosso modo, creo que les he hecho un planteamiento de todo lo más relevante que hemos intercambiado de nuestras impresiones. Y, bueno, ya pues les anticipo, como he hecho con él, que tenemos algunas diferencias que no son menores, porque una parte de los problemas que tiene Andalucía tiene mucho que ver con el estar de este Gobierno y con un más que deficiente despliegue de las competencias y de las atribuciones que tiene. Es difícil también en ese contexto, como les decía, del oportunismo y del agravio, liderar desde Andalucía una propuesta inteligente y sólida de país cuando Andalucía no está desplegando toda su fortaleza y todo su estatuto y todas las competencias que le confiere el autogobierno que nos ganamos precisamente cuando conseguimos desde la izquierda andaluza con el pueblo andaluz que no fuese el modelo de Estado de la derecha periférica y la centralista el que marcara el devenir de las instituciones de la distribución territorial del poder y de los recursos hace décadas. Ahora hace falta un nuevo acuerdo, está claro, y hemos situado estos elementos que les digo, en cualquier caso subrayando que vamos a estar a disposición para conseguir y contribuir de manera efectiva y activa a todo lo que permita que tengamos nuevos acuerdos, elevando el tiro, elevando con altitud de mira y saliendo de esta coyuntura perniciosa del tacticismo electoralista permanente en el que yo estoy convencida que el presidente, aunque no lo reconozca, sabe que ha estado utilizando las instituciones andaluzas como mero ariete partidista de asedio a la Moncloa. Ha sido un camino infructuoso en términos de victoria electoral que permita gobernar a su partido en España, por tanto, ahora esperamos que esa puerta se cierre y que efectivamente se centre en desplegar nuestras competencias y en hacer un trabajo efectivo en defensa del interés general de Andalucía. Quedo a sus preguntas, si tienen alguna. ¿Considera que, al margen de que sea contradictorio, considera que esta petición está abocada al fracaso, entonces? No, no, en modo alguno creemos que esto tenga que ser una propuesta fracasada. De hecho, el diagnóstico es compartido. Estamos en la zona más vulnerable en términos de emergencia climatológica, lo estamos, y de cambio climático. Podemos padecer con especial dureza las consecuencias de ese cambio climático, sí. Poner recursos adicionales para que podamos seguir produciendo, podamos seguir sosteniendo el entorno natural en el que vivimos, nos parece una locura. No, no, en modo alguno. Lo que nos parece contradictorio es que quien hace ese diagnóstico que es certero, en su día a día, tome decisiones que permitan que haya olivar hiperintensivo en lugar de olivar de secano, macrourbanizaciones en zonas donde ya hay problemas de agua o tenga la idea contraria a toda la comunidad científica y a todas las entidades entre ellas a las que le va a pedir esos fondos adicionales, de que es una buena idea legalizar regadío en Doñana. Entonces, no compartimos ni la ordenación del territorio, ni la gestión del agua, ni del sector agrario y ganadero que lidera el gobierno de Moreno Bonilla. Y creemos que eso debilita sobremanera una postura que pudiera ser común ante cualquier instancia que pudiera poner fondos adicionales. Porque creo que especialmente lo de la ley de Doñana no tiene un pase si vamos a ir a pedir esto a la misma institución que está diciéndole al presidente de la Junta de Andalucía que abandone su intención de aumentar esa superficie legal regable en el entorno del Parque Nacional. Bueno, muchas gracias.